La lupia de quien? De los sonidos Ay wey Si señor La lupia de los sonidos La voz de tomate El inglesito Que bonito ¿Cuantos van a tocar hoy? Los que pueda ser Chucho Vera Esta es la música del deponio Ay si señor Ay wey Publicidades Cazuelas Sonideros en Movimiento Camila Bebe Chango Chien Miservatos TV Y no que no se podía oiga Vienes de ahí Si vos Sabe pa' que baile la bandosa Ay wey Otra más puro landoso La ley de chanchis El nombre de las mil voces Y César Juárez El sonido fantasma Ah Escandaloso Tantos gantes Arcelino Sarcino El primer rato de corazón Se baila brillando y bailando Con Chucho Vera y Juan Daz Desde Cholulina para el mundo Vivero Viva, 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 viva Vivero La chica maravilla Inseparable es forever Venga, 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 venga Venga, 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 venga Cumbia de perote Cumbia de perote Cumbia de perote Venga, 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 venga Cumbia de negrita Viva, venga ¡Sí, señor! ¡Desde el inframoto! ¡Sate y sabe yo, Lula! ¡Baila cumbia, baila sabor! ¡Báilenlo! ¡Angelitos locos a candel! ¡Sabor! Y mi compadre el sonido malibú que nos acompaña esa noche Y no, que no se podía oiga Para la señora Eva ¡Saniel Chivo! ¡Ah! Y aquí el infilito del corazón ¡Saniel Chivo! ¡Para el Chivo! Dice amor con cariño para ustedes Amor del futuro ¡Esta es la cumbia de los colineros! ¡La familia Valencia! ¡Luki Farners! ¡Esta es la cumbia de los colineros! ¡Y salgados! ¡Vamos a estar en su aniversario! ¡Que se preparen el guajolote! ¡Contámoslo! ¡Marco, el palco, el Alex y José, Pocha, el César, Mati y Barrio Inalcanzable! ¡Contámoslo! ¡Ada la banda de Santa Lucía! ¡Para Eri! ¡Que me Daniel, Congo, Pumilara! ¡Uy, Lelo! ¡Gosta, mi negra! ¡Licenciado! ¡Y baila! ¡Chicago, Chico Plus! ¡Blanco! ¡Ay, hermano, mayor! ¡Oh! ¡Ada la banda de Santa Lucía! Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Ay, güey, me debes mi sampler, ya me acordé Ese ya no supo todo ¿Y qué? Intruso de la 10, sin cola Y con aracuano sur y separado es pobre La pubis debe atlisco Sonido como gong Un bandamazo, raza loca, mentálico Manchicha Échale un bandamazo Pon de chingón, mochilas, ve como Y no que no te podía oír Dinastía Díaz, lueza y la banda pesada Angelillos locos, un arroz, un cladero Alaceli, nunca te dejaré de querer Toda la raza loca, gracias La mexicana, el solidero Tv, 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 tv Y toda la banda Lucky Fanta Spera, gracias Peter Bato, díselo El señor César, gracias Gracias al hombre de las mil voces Y todo su examen técnico El amor fantasma, me ha llegado a erigotar El amor fantasma, me ha llegado a erigotar El amor fantasma, el chamaco del tatuaje Somos la náyera Toda la gente de Huilotepe Desde el cielo un estero Cumbia, cumbia Las alogas le respetan niños Kruger Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Todos los elegidos Contra, báilelo Gente negrita Cumbia del negro Contra, báilelo Mister robota Tranquilosa, mi niña Cumbia del negro Cumbia del negro Ese lo quita contigo Siempre con los poderes infernales Supercuendo Los de Bumbia, cumbia Cumbia, cumbia Con Roy, Jessy, lo quita Nos vemos con los mentálicos 4 de octubre, logro fantasma gratis, chulo chulina, aprecio reforma, niño de rangel gaona, el milamore, la salcacilla de los guiones, chulita la bella, que rey, yo soy el super saiyajin, vamos los más elegidos, chulo chulina, vamos los guiones, chulo chulina, chulo chulina, vamos los guiones, chulo chulina, publicidad de cumbia, 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 todos los camarógrafos, gracias, la mamasa Elimaez, de la colonia revolución, 20 de noviembre, Me gustan los amores Toda la banda allá en el Mercado Hidalgo Allá en la Capu Allá en San Pablo del Monte Y en San Pablo Xochimihuacu La cumbia de los sonidos Váyanla con sabor Sante chabelita Te vas a pegar en cebollas Ese cebollas, también cebollas Habiendo tantos nombres Andada madre, una de sus madres Siempre metálicos El perro gris en julio Hechiza Grupiales seguidores Colonia Zapata de los Molinos El Chivo Ricky Garochos Siempre fantasmas Échenle un canchito de sabor Acordios Trompetitas La cumbia de los sonidos Supercombo los Davis Que son como Don Peter El hombre de las mil voces El hombre de las mil voces El César Juárez Sonido fantasma Se acaba la barra Se acaba la barra Cumbia de los dos Se acaba la barra Vamos a la pista Bailar y gozar Cumbia 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 Y con los chicos Dar y gozar Hasta el pato Dona Sevilla Cumbia 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 Con sabor del chico El chico Cumbia 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 Dejando sus veinte años Van a pasar mentales Y con razas locas Vamos a la pista a bailar y gozar Esta es la cumbia de los conideros Cumbia, cumbia Cumbia de los sonidos Cumbia, cumbia, cumbia Ay, güey Vente negrita Cumbia del negro Costa, güerita Se va, se va Cumbia, gracias Y baile pueblita Tú que sabes Cumbia del blanco México, México, México Tv, 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 tv Noches de sabor